El Festival de la Alegría es uno de los tres elementos más relevantes de nuestro plan de intervención de clima y cultura para el año 2021. En esta oportunidad quisimos realizar un festival que tuviera tres momentos específicos, la bienvenida, incluyendo nuestro reto de talentos, una feria gastronómica y nuestro reto de ruta de valores. Queremos agradecer especialmente a cada una de las secretarías que se hicieron presentes en este Festival de la Alegría con su apoyo. La Secretaría de Cultura con la Orquesta de Cámara, la Secretaría de Educación con la orquesta principal del evento, la Secretaría de Agricultura con el programa Origen Caldas en la Feria de Emprendimiento y la Secretaría de Deportes con la Ruta de Valores. También queremos agradecer a cada una de las personas que nos prestaron su apoyo logístico para todas las actividades, muy especialmente a la doctora Teresita Cárdenas y todo su equipo de trabajo que estuvo previamente trabajando en toda la logística y durante el día estuvieron al frente de cada una de las actividades que se realizaron. Desde la Secretaría General reiteramos el compromiso con la intervención de Clima, Adaptación a Cambio y Cultura a través de las diferentes actividades que se vienen realizando e invitamos a todos los funcionarios de la Gobernación para que cada día seamos más los que participamos, los que aprovechamos las diferentes actividades que la Gobernación está preparando para nosotros. Recuerden que este es un proyecto que está orientado hacia la felicidad, hacia lograr nuestro bienestar personal dentro de nuestro día a día laboral y que bueno poder aprovechar los diferentes espacios que desde la Jefatura de Gestión de Talento Humano se vienen organizando para el beneficio de todos nosotros. ¡Gracias!